Y nos vamos a Medio Oriente porque en Irak, arqueólogos estadounidenses de la Universidad de Pensilvania descubrieron una antigua taberna que tiene más de 5.000 años. Data del 2700 a.C. en la antigua ciudad de Lagash, ubicada en la región de Dikar. Estas imágenes muestran los restos del antiguo restaurante donde, según los informes, los expertos encontraron bancos para sentarse, un horno de cerámica, un refrigerador primitivo e incluso restos de comida vieja. Es un lugar donde los trabajadores se reunían en bancos de barro parecidos a sillas dobles para cenar al aire libre y es más como lo que se llama un restaurante. Adentro hay un cuarto que contiene un lugar para cocinar, explicó un inspector de antigüedades y patrimonio de la región de Dikar. Se han realizado varias excavaciones en el área desde 2019 cuando el Museo Penn, la Universidad de Cambridge y la Junta Estatal de Antigüedades y Patrimonio en Bagdad comenzaron un proyecto de investigación conjunto en este lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!